Gloria, yo no maté a Luis Felipe. ¿Qué dices? Que la represión de los ferrocarrileros no la ordené yo. ¿Y por qué me dices eso? Ahora. Porque no lo dije nunca. Porque durante diez años lo callé. Cuando supe que Luis estaba entre los detenidos, mandé una nota pidiendo su libertad, pero llegó demasiado tarde. ¿Es cierto? Sí. Sí, supongo que es cierto. Papá. Papá, ¿por qué no me lo dijiste entonces? ¿Por qué permitiste que durante años enteros yo guardara este rencor en contra tuya? Porque soy... Bueno, por lo menos lo era. Porque soy general. El general Paredes. Porque durante años defendí mi intimidad, temiendo ser herido. Sí. Pero yo era tu hija. Yo siempre esperé que tú lo hubieras comprendido. Papá, ¿cómo querías que lo entendiera? Nunca tuve un indicio, una seña, nada que me hiciera sospechar siquiera que tú no habías sido. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. No. No.